Si quiere comunicar algo a sus contactos, tiene que crear un post. Haga clic en Share and Update. Escriba abajo el contenido del mensaje. Si escribe cualquier dirección en el contenido, automáticamente se generará un pequeño resumen y una imagen en miniatura. Puedes añadir archivos al post haciendo clic en File. Por último, haga clic en Post para generarlo. El post recién creado ya aparece en su Timeline.